En esta oportunidad vamos a hacer el estudio de hidrológico de la cuenca de Chosica. Como vemos aquí los datos, son datos proporcionados de CENAMI, que tenemos una base de datos desde el año 1990, el mes, el día y su lluvia. Ahora, registrados por CENAMI, esta descarga de datos se hizo desde la página de CENAMI. Yo he tomado desde el septiembre, mes 9, primero de septiembre, y mis datos son de manera quincenal, como vemos en pantalla. Tenemos un inicio de quincena, término de quincena, un promedio quincenal, promedio mensual y el promedio anual. Para el inicio de quincena, lo que se ha hecho es simplemente coger los datos desde el 1 de septiembre del año 1990 hasta el 15 de septiembre. Entonces, y mi término de quincena va a ser desde el 15 de septiembre, para luego sacar mi promedio quincenal. Mi promedio quincenal, usé la fórmula de C, el rojo promedio desde el 1 de septiembre hasta el 15. Como vemos en pantalla. Y para el promedio mensual, pues es sencillamente desde el 1 de septiembre hasta el último día, ¿no? Que vemos en pantalla. Ahora, esto sería mi primera quincena. Mi segunda quincena sería desde el 15 más 1, o sea, desde el 16 empezaría mi segunda quincena. Como vemos ahí. Y terminaría el 16 más 14, o sea, un 30. Mi tercera quincena sería el número anterior de 30 más 1. Empezaría mi primera quincena, o sea, el 1 de octubre. Y estaría terminando el 1 de octubre más 14 días para completar mi quincena, el 15 de octubre. Ahora, lo que se hace, promedio quincenal, promedio mensual, y también se recoge una base de datos de promedio anual. Entonces, así se hace consecutivamente hasta terminar el último dato que tenemos del 2014. Lo mismo hemos hecho. Estos datos nos sirven a la larga para determinar nuestros promedios por meses. Aquí tengo mis promedios desde el año 1990, mensuales. Como les dije, yo tomé desde el año de septiembre, meses de septiembre hasta el 2014, que me da la data de Senami. Entonces, estos datos están jalados de anteriormente, calculados ya, como lo vimos, de esta hoja de cálculo. Están vinculados desde el 90 hasta el 2013, que me da mi data de Senami. Entonces, teniendo todos estos datos, voy a pasar a transponer por años. Entonces, tengo el año de 1990 a 91, los meses de septiembre, que empecé el 1 de septiembre, hasta agosto del otro año. Transpongo de esta matriz, y me arroja todos estos resultados. Luego, saco su valor máximo de todo ese periodo de año, del año 1990 al 91. Período máximo y su valor mínimo de ese año. Doe la función máximo de toda la fila del año 91, por ejemplo, y me da un valor máximo de 1 y un valor mínimo de 0,80. Así consecutivamente, hasta el año 2013-2014, que son los últimos datos que me arroja Senami. Teniendo estos datos, paso a hacer mi yetograma, tanto quincenal, mensual y del año 97. Para sacar esta gráfica que tenemos en pantalla, tenemos que tener anteriormente nuestro promedio de lluvia quincenal. Este promedio de lluvia es el mismo que vimos aquí. Aquí, promedio quincenal que nos dice. Toda esta base de datos se ha copiado a esta tabla y la fecha. Como yo tengo datos de 1990, también los copio. Luego, lo que se ha hecho es simplemente insertar una tabla. Vamos a eliminar. Hemos insertado una tabla. con el tiempo siempre que va en X y el periodo de lluvia quincenal en Y. El diagrama de barras para saber cuáles son los picos más altos. Y como vemos aquí, tenemos barras de color rojo. Estas barras de color rojo representan al fenómeno del niño que hubo en el año 97-98. Como vemos, nos da un punto, un valor de 3.18 en ese año. Y pues, los valores máximos están por acá. De 30.30, 30.70 y 37. Esos son nuestros valores quincenales y para nuestro yetograma mensual hacemos exactamente lo mismo. Sacamos nuestro promedio mensual que sale de esta base de datos. Mensual. Periódico mensual. Como vemos acá en pantalla. Periódico mensual. Y copiamos los datos. El mes. Y hacemos exactamente lo mismo para nuestra gráfica. Por ejemplo, si queremos insertarlo. Nos da un yetograma. En X que va el tiempo, los valores de tiempo. En Y, los promedios de lluvia mensuales. En este caso, desde el 1 de septiembre del año 1990. Y siempre apuntamos al año que se dio el fenómeno de niño. Entre el año 97 y 98. Ahí lo tenemos. Un valor de 4.3. Este valor cambia con el anterior porque está tomando valores mensuales. Y como el fenómeno de niño 97 y 98 se dio en todo Perú. Hacemos el recaudo de datos solamente desde el año 97 y 98. Los promedios los sacamos de nuestra tabla anterior en nuestra data. Promedio mensual desde el 97 y 98. Nos vamos en 1997 y buscamos. Como vemos aquí tenemos los datos del 97. Estamos buscando. Lo vamos a buscar. Estos datos estos valores van a ingresar para construir nuestro yetograma. Entonces el tiempo empieza desde el primero del año 97 hasta el 98. Hacemos nuestro yetograma y pues nos da que nuestro valor máximo 4.3 que se da en el primero de enero del 98. Luego pasamos a construir nuestra curva masa la cual tenemos nuestras fechas según Cenami que nos da el estudio de 1990 al primero nuestro promedio mensual que ya sabemos de dónde sale desde esta base de datos promedio mensual y ahora lo que necesitamos es nuestra acumulación de lluvia. Pues el de acá lo copiamos igual y vamos a ir sumando a escalando escalando como vemos en pantalla todos los valores hasta nuestro último dato luego que tenemos estos valores hacemos nuestra nuestra curva nuestra curva masa por ejemplo seleccionamos datos en X va siempre las fechas el tiempo seleccionamos nuestro ranco de datos como vemos en pantalla en Y hacemos lo mismo pero con nuestra lluvia acumulada vamos a aceptar aceptamos y vamos a ver qué pasa como vemos tenemos nuestra gráfica de curva masa que empieza desde el año 1990 con esa curva masa que nos da obtenemos nuestra lluvia acumulada es con esa curva que nos da nos da en la en la en la en la Gracias.